Ya saludé a todos. Quería agradecer a todos los que vinieron, a las chicas, agradecerles. He aprendido mucho este año con ustedes. Otro año más juntas con algunas y otras se incorporaron este año. Algunas de las chicas, como Alba, mis primeras alumnas, se hallan por el 2011 y, bueno, tan mala profesora me sigue porque volvió. Bueno, espero seguir el año que viene con esta propuesta. Se han logrado unos trabajos maravillosos. Siempre les digo que se puede, que no tengan miedo, que todo tiene solución. Como cuando le meten el pincel y le dicen, oh, no. Todo tiene solución en la pintura, ¿no? ¿Pilar? Sí. Bueno. Quiero agradecer a los chicos del peón, que los veo acá. Cuando quieran, están invitados. El año que viene, pueden venir a compartir con nosotros el taller. Si les gusta, están invitados. Vamos a entregar los certificados. Perla de un rato. Vamos a invitar al intendente para que entreguen con nosotros. Soledad Gallego. Pilar Aldea. Rosana Ponsen. Gracias. Sofía Estrada. Sofía Estrada. Eva González. Eva González. José Fabrín. Elisa Rico Delia Evo Ralf Cristina González El partido arriba del escenario El partido arriba del escenario Alba Constantino Karina Espinosa Daniela Madea Daniela Daniela Jermín Entrada Graciela Maldonado Bueno, ahora un fuerte aplauso a todos Un placer y una alegría ver los rostros de todos y de todas ustedes, de los niños y que pudieron compartir este año a través del arte crear vínculos, hacer amigos, compartir tiempo tiempo real al lado del otro manos que vuelan son manos que construyen son manos que expresan es desarrollar toda nuestra capacidad interior y plasmarla en un lienzo que está blanco en una superficie y a partir de ahí tenemos que empezar a crear y es la vida misma ir construyendo a partir del lienzo que cada uno nos ha tocado en esta vida así que mi agradecimiento y felicitaciones porque se animan a crear y la vida toda es linda cuando creamos a medida que vamos caminando y transitando esta vida así que yo realmente un cariño enorme para todos ustedes porque son un ejemplo a seguir un ejemplo a copiar así que muchas gracias de todo corazón muchas gracias aplausos 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 bueno, por último a mí, primero felicitar a Pilar porque ha hecho un plato hermoso rojo y blanco de Independiente ¿no? ¿eh? yo sumarme a las palabras de Walter a las palabras de Patricia a las de Ariel Patricia, felicitarme porque realmente esta semana que ha sido importante donde se pone digamos el cierre, el broche desde el año y el lunes 41 chicos me parece que eran con toda su familia este lugar colmado y a mí como Intendente y me imagino que a Walter como Director de Cultura y el Director de Desarrollo Social que un espacio como este después de tantos años de recuperarlo de acondicionarlo de mejorarlo y de por lo tanto generar las condiciones para que acá se puedan hacer todo este tipo de cosas y que vengan y que estén contentos y que todos me digan la verdad que la profesora y todos se quieran sacar una foto con vos y dar un beso la verdad que a uno lo complace nos da ganas nos da fuerza de seguir adelante de seguir haciendo esto y yo pensaba en el título la vida es un permanente crecimiento y hoy veo acá muchas personas ya en una etapa linda de la vida siendo abuelas más grandes jubiladas con el tiempo y tienen ganas de venir acá y tienen ganas de seguir creciendo y tienen ganas de seguir pensando y siendo todos los días un poquito mejor y el arte en sus diferentes expresiones ayuda a todo eso nos hace ser mejores nos hace adquirir paciencia nos hace escuchar seguramente nos hace dar cuenta que nos podemos equivocar como vos decías y bueno agarrar una lámina o la misma y reinventar algo así que desde un sitio vamos a seguir trabajando veo los chicos de Bionio ojalá que se puedan fumar esto sirve y mucho hablábamos de la necesidad de hacer deporte pero también la necesidad de permanentemente también seguir cultivando el intelecto y bueno también la posibilidad de vernos de estar de salir de la casa y eso también es el estado y vamos a seguir trabajando así que los esperamos el año que viene que tengan unas lindas fiestas y un mejor 2019 muchas gracias aplausos 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 aplausos